Ya llegó el evento del oro royal especial al gente ¿Qué? Y así es amigos, como ya el día de ayer les había mencionado que iba a llegar una super oro royal especial O la oro royal especial como todos los conocemos Y sí, sí, obviamente muchísimos de ustedes me dijeron que era falso Bueno, el día de hoy ya lo tenemos disponible y obviamente pues es una skin de la max 7 que les había dicho Pero lo más interesante de todo es que también pues habían llegado skin con efecto Y también skin de armas que la verdad tienen muy buenos atributos Nah, no te lo creo Y es que miren esto amigos, ojito con esto porque aquí ya tenemos disponible la super oro royal De hecho primeramente tenemos la max 7 tal y como les había dicho No tiene nada de efecto, es una skin simplemente con diseño Pero lo más interesante de todo viene aquí que tenemos la escarventisca helada Tenemos también otro tipo de AK-47 de fuego Tenemos la MP40 con efecto Y tenemos la M4-1 que tiene más dos velocidad de disparo Bueno, obviamente para todos aquellos que guardaron su oro Es decir, para todos aquellos que no tienen ningún skin de lo que sería esto con efecto Déjenme decirles que esta oro royal amigos le va a servir bastante Y obviamente pues si lo sacan así por 4 o por 7 días Pues van acumulándolo hasta llegar a 100 días y tenerlo permanente, ¿no? Joder, claro que sí Pero lo más interesante no es esto amigos Sino que el día de hoy acaba de llegar también un nuevo evento Donde obviamente vamos a tener muchísimos regalitos disponibles Y en esos regalitos obviamente tenemos una skin completa de hombre totalmente gratis A ver, primeramente tenemos amigos el evento de Siente Tu Estación Que obviamente pues sería el nuevo evento de Free Fire en Latam Es decir, en nuestra región Donde primeramente tenemos que si iniciamos sesión el día 16 de marzo Pues obviamente nos van a estar dando un patito y mil doritos ¿Qué sería esta mochila de patito amigos? Que no tiene nada de efecto Pero el diseño sería un patito como que tipo así con su agüita y todo eso Uy, mira que curiosito es eso Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta A ver, obviamente amigos no sé si esto lo habrán regalado anteriormente Creo que ya lo había visto en Brasil pero había costado diamantes Pero pues aquí nunca lo habían regalado, ¿no? ¡No! A ver, igualmente no está nada mal Es un patito que tiene pues con su flotador y todo eso que está muy bonito Obviamente pues comienza como que un patito bebé Y luego de ahí pues se convierte en un patito adulto Pero pues está muy bonito, ¿no? Tampoco, tampoco te emociones ya Ya luego de eso tenemos amigos el evento del oro gratis Donde obviamente ya les había mencionado que durante toda esta semana nos van a dar oro totalmente gratis Que de hecho estuve viendo amigos y solamente por iniciar sesión 5 días Ya te estarían dando casi pues 5 mil dorito Uy, oye pues no está nada mal, ¿eh? Agradecido con el de arriba Ah no, ni siquiera 5 mil amigos Sino que en total te estarían dando 6 mil de oro totalmente gratis Y más lo del patito que sería mil más Pues serían casi 7 mil de oro, ¿no? Oye pues ya con esto tendrías que hacer pues 5 o 10 giros O 15 giros O hasta 20 giros, ¿no? 7 blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, ¿qué contarlo? Bueno, igualmente no me van a negar amigos Pero este evento de oro pues obviamente sí sirve Y obviamente pues para aquellos que no tenían orito Pues seguramente sí les gustará este evento, ¿no? Ya luego de eso tenemos amigos el nuevo calendario del nuevo evento Que sería Siente tu estación Donde obviamente aquí tenemos todos los nuevos regalitos Y también tenemos lo que sería el oro royal especial de la Max 7 El orito gratis Bueno, aquí tenemos todo lo gratis que va a llegar durante esta semana, ¿no? Pues sí, güey, no mames Bueno, primeramente tenemos la skin de la Max 7 Que sería el oro royal especial Que de hecho ya lo acabamos de ver Es un oro royal que tiene muchísimas skins con efecto Y también tiene la Max 7 permanente Tenemos temporada de oro Donde obviamente sería un evento que te van a dar 6 mil de oro Totalmente gratis Solamente por iniciar 5 días seguidos Cosa que no está nada mal De hecho pues creo que con estos eventos más Te van a dar casi 10 mil de oro gratis Y tenemos disfruta el viaje Que sería una granadita con efecto Que la verdad pues esta granadita amigos Es una granadita que sí está muy facherita Y obviamente tiene el efecto de lo que sería pues el evento de China Ay, no puedo hacer esto, güey Sí amigos, es una granadita exclusiva Que la verdad yo sí se los recomiendo Y obviamente cuando llegue el evento Pues traten de cumplirlo Porque la verdad sí vale la pena, eh Está bien También tenemos el evento del patito amigos Que obviamente sería un evento de una mochila con mil de oro Ya lo acabamos de ver Es un evento que está muy facherito Porque obviamente es una mochila de patito Y obviamente como les digo amigos Es una mochila que nunca lo habían regalado Cosa que pues eso sí vale la pena, eh Al menos no han reciclado las cosas Es decir, pues al menos no nos regalan una mochila Que ya lo regalaron anteriormente Sino que es una mochila nueva No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho También tenemos una tablita sin efecto Que al parecer solamente sería con un diseño medio raro Esto la verdad tampoco no lo habían regalado anteriormente Cosa que es algo nuevo Oigan, pues algo que me acabo de dar cuenta amigos Es que últimamente estos eventos pues ahora están regalando cosas nuevas, ¿no? Es decir, son cositas que nunca lo habían regalado anteriormente Cosa que pues eso sí la verdad me está impresionando Que Garen esté regalando cosas ya no recicladas Despierta, despierta, no es real Y luego de eso mis panas Tenemos nada más y nada menos Que el evento y el intercambio totalmente gratis Donde tenemos la cabecita de piedra Que se está volviendo pues muy famoso en TikTok Uy 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 amigos Oigan pues sí, no solamente eso Sino que también tenemos una chaqueta de hombre totalmente gratis También tenemos un pantalón que sería un busito Y tenemos unos zapatos Obviamente esta cabecita de piedra Pues últimamente lo estoy viendo que está muy de moda en TikTok ¿No? De hecho pues seguramente ustedes habrán visto algunos TikTok Con esta cabecita de piedra Esta sería la cabecita de piedra amigos De hecho pues es una cabecita que vale 400 diamantes Cosa que no está nada mal Y imagínense, ¿no? Estuvieran regalando como que 400 diamantes para todos nosotros Y es una cabecita que lo puede usar una mujer o un hombre No hay pues como que te diga que solamente es para los pibes Sino que también es para las mujeres Igualmente como les digo Es una cabecita que está muy curiosito Es una cabecita pues como la de pollo Que seguramente ya ustedes lo tienen Porque lo habían regalado anteriormente Pero es una cabecita que pues No lo sé Es una cabecita medio rara, ¿no? Goku Esta vaina es seria Ya luego de eso tenemos el conjunto completo amigos Que de hecho pues esto tampoco nunca lo habían regalado Esta es una chaqueta pues que ya habían regalado anteriormente De color azul si no me equivoco Es como que un reciclaje o algo así Pero este sería de color negrito Cosa que pues para aquellos que no lo pudieron conseguir anteriormente Pues esto obviamente si les va a servir Y lo mejor de todo que sería todo el set completo, ¿no? Es decir, toda la skin completa te lo van a dar totalmente gratis Ah, no más, sí, cierto Y ya por último amigos El día 20 de marzo Te estarían dando la cabecita de popó Totalmente gratis Que de hecho pues es una cabecita Que tampoco lo habían dado gratis Estaba con diamantes A ver, a ver Ahora que me acabo de dar cuenta amigos Pues todas aquellas personas Que gastaron diamantes Para estas cabecitas O para este conjunto Porque de hecho en la TAN También están cobrando diamantes por esto Pues... No lo sé Igualmente ya perdieron Porque ahora lo están dando Totalmente gratis Para todos nosotros Esta sería la cabecita de popó Totalmente gratis amigos De hecho igualmente Pues es para hombre y para mujer Es para cualquier tipo de género Es una cabecita de popó Que está como que feliz Contento Se llama cabeza de... ¿Ah? Bueno, obviamente Pues es una cabecita Que está muy bonito, ¿no? Está muy facherito Está como para hacer la broma A tus amigos Y todo eso Pero muy aparte de eso amigos También como les digo Pues estarán regalando la chaqueta ¿Qué sería esta chaqueta amigos? Que de hecho pues También vale 400 diamantes Es una chaqueta de color negrito Con blanquito Que está muy combinable De hecho pues ya veo Por ahí unos outfits bien insanos Que van a quedar muy Pero muy bonitos Pero muy aparte de eso También tenemos el pantalón Que de hecho lo estuve buscando Pero nunca lo encontré No sé por qué no lo tienen disponible Pero más o menos Pues es un pantalón así, ¿no? Imagínense Que es un pantalón negro Y nada más Es un pantalón simple Pero pues Igualmente se le puede hacer combinaciones Ya luego de eso Estuve buscando los zapatos amigos Y serían estos zapatos Que valen 149 diamantes Que es totalmente gratis Para todos nosotros En este evento Oye pues ahora que me acabo De dar cuenta amigos Pues acabo de crear El outfit de todo gratis Que van a dar en este evento Que de hecho pues No está nada mal, ¿no? Sería la cabecita de popó La cabecita de piedra Cualquiera que ustedes quieran usar La chaqueta negro con blanquito Que está pues muy facherito Y los zapatos blanquitos Con los pantalones negros Que igualmente resaltan Pues con todo tu outfit, ¿no? Y los zapatos blanquito Gracias.